¿Cuál es uno de los motivos más importantes que hacen que un hombre elija a una mujer como potencial pareja? Bueno, es un motivo pero partido en dos, te lo explico. Básicamente es el valor percibido que ese hombre tiene en base a esa mujer y número dos, el acceso que esa mujer le da a otros hombres. ¿Qué quiere decir esto? Los dos vienen de la mano. Si la mujer es demasiado accesible, eso baja su valor percibido porque el hombre quiere estar con la mujer inalcanzable para todos, pero alcanzable para él. Es como una caricia al ego, por así decirlo. Entonces el hombre se siente ganador, el hombre quiere sentirse ganador. Quiere sentirse que está ganando con una mujer que es, de nuevo, difícil de acceder. El hombre se siente ganador al tener acceso a esa mujer. Y por otro lado, una mujer de alto valor percibido, no una mujer que se desvaloriza. Y esto obviamente es un tema delicado, pero los seres humanos no valoramos lo que nos llega demasiado fácil ni tampoco, precisamente, si la mujer no se valora a sí misma, el hombre no la va a valorar tampoco. Espero que ayude y va con amor. Por curso completo, universo femenino, link en perfil. Hay una frase que dice que los hombres somos niños que nunca maduramos, solamente tenemos juguetes más caros. Yo creo que algo de razón tiene esa frase. De todos modos, hay algo muy interesante aquí, que es, yo siempre digo, ¿no? Los hombres tenemos ambiciones de estatus que las mujeres no tienen y las mujeres tienen ambiciones emocionales que los hombres no tenemos. Por lo tanto, la mujer típicamente tiende a prestarle más atención a las conexiones emocionales que tiene y el hombre tiende a prestarle más atención a las cosas que tiene. Somos así, ¿no? Tenemos esa diferencia que es interesante. Por eso somos de juntar y coleccionar cosas, desde carros, no sé, artículos, herramientas, lo que sea, depende del hombre. Pero es una diferencia bastante importante que no nos hace ni mejores ni peores, simplemente distintos. ¿Tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios. ¿Qué quiere decir cuando un hombre en pareja te dice que para ti nada es suficiente o que solo quiere paz? Bueno, lo que te está queriendo decir es que te estás comunicando de un modo muy agresivo, muy confrontativo. Un error que comete la mujer muy frecuentemente es, cree que se está comunicando y que está teniendo buena comunicación con su pareja, pero lo está haciendo desde la crítica, desde la insatisfacción, desde la queja. Entonces, desde la perspectiva del hombre, el hombre se toma muy personal la felicidad o infelicidad de su mujer. Queriendo decir, lo mejor para un hombre que puede pasar es que venga su mujer y le diga, me haces la mujer más feliz del mundo. Que si bien es romantizar la codependencia, es algo que pasa en el día a día. Por lo tanto, lo opuesto también aplica. Si él solo recibe quejas constantes de su mujer, él se va a tomar esa insatisfacción personal y se va a sentir insuficiente cada vez más. Por eso es importantísimo que la mujer aprenda a comunicarse desde el amor, no desde la queja, no desde la insatisfacción, no desde hacer sentir a su pareja insuficiente. Espero que ayude y va con amor. Si eres mujer, escucha bien lo que te voy a decir a continuación, porque esto es a lo que le tienes que prestar atención para elegir un buen hombre con el cual puedes crecer juntos. Lo más importante no es la profesión que tiene, aunque no lo creas. Porque hay hombres que son muy adinerados, que están estancados en la vida, están deprimidos. Independientemente de si un hombre está en un nivel más bajo, aplica exactamente lo mismo. Y lo digo con mucho criterio porque yo fui oficial del ejército delante de cientos de soldados y también pasé en la construcción. O sea, sé las vueltas de la vida perfectamente. A lo que le tienes que prestar atención es a la fuerza de voluntad que ese hombre tiene para superarse. El esfuerzo y la persistencia que tiene ante los desafíos. Suponte que se queda sin trabajo. Él mismo se hace cargo de enviar currículums. Te hace cargo de decir, no, no, yo no necesito una madre, yo me hago cargo. O tú tienes que andar creándole los currículums, enviándolos, buscándole trabajo. Ese hombre está estancado, marcar mis palabras, ahí no es. Vas a terminar siendo de mamá, no de pareja. Este video es para toda mujer que quiera un hombre proveedor desde la perspectiva del hombre. Así que escuchame bien. Porque el problema se da cuando pasas a ser una mujer de alto mantenimiento o una mujer extremadamente demandante. Por ejemplo, alto mantenimiento financiero donde la mujer necesita dinero constantemente o detalles constantemente todo el tiempo. Alto mantenimiento de tiempo donde demanda el tiempo del hombre al punto de que igual si no están haciendo nada quiere estar con el hombre todo el tiempo. O inclusive alto mantenimiento energéticamente hablando donde necesita que su hombre la haga sentir bien todo el tiempo. No caigas en ser extremadamente demandante y que todo es un capricho porque tarde o temprano el hombre se siente o insuficiente o usado. Y hasta los hombres más pudientes llegan a un punto que se empiezan a cuestionar, ¿me quiere a mí o quiere lo que tengo? Recuerda, por cada reclamo por lo que no hace tiene que haber gratitud por lo que sí hace. Y tiene que haber reciprocidad. Las relaciones flechadas tienen fecha de caducidad. Espero que ayude. Este video es para toda mujer que quiera entender la energía masculina proveedora específicamente. Porque veo muchas mujeres que no entienden esto que voy a decir en este video. Primero, el hombre cuando está conectado con su energía masculina es proveedor. Pero eso va a venir con un precio. El hombre tiene ambiciones de estatus que típicamente la mujer no tiene. Y un hombre que está conectado con su energía masculina típicamente va a querer estar en la cima de esa pirámide. Pero claro, esto es un hombre muy proveedor que va a querer darle todo a su mujer. Inclusive a sus hijos, a los nietos, a los hijos de los hijos de los hijos, a su madre, a su padre. Quiere retirar a todo el mundo. Pero eso evidentemente viene con un precio. Viene con un sacrificio muy grande. Esto es lo más importante que hay que entender. El hombre cuando está conectado extremadamente con su energía masculina es capaz de sacrificarlo todo. Todo su tiempo, toda su cognición, toda su mente, su sanidad, su salud emocional. Y hasta inclusive su vida para lograr ese objetivo. Y ojo, yo no digo que esto esté bien o que esté mal. Simplemente es una mera observación de la realidad. La única forma de amarrar a un hombre es que te asocie con amor y paz. Es ser un factor positivo en su vida. Ahora, sé que en los comentarios va a venir una mujer y va a decir Andrés, yo le di todo mi amor y era un factor súper positivo y aún así me engañó. Lo que pasa es que estás confundiendo las cosas. Una cosa es amarrar al hombre y otra cosa es que te engañe o no te engañe. O sea, muchas veces terminas amarrando al hombre equivocado. Porque inclusive el hombre que te engaña muchas veces no se va. O sea, no se va de tu vida ese hombre que no me deja ir. Yo lo escucho todo el tiempo en sesiones de asesoría emocional que hago Andrés. No me deja ir. No me suelta. Y bueno, precisamente porque eres una buena mujer. Pero amarraste al hombre equivocado porque no supiste evaluar las banderas rojas. Entonces hay que aprender a diferenciar las cosas. Está bien para amarrar al hombre lo que tienes que hacer lo acabo de decir. Pero evidentemente tienes que ir al paso anterior que es evaluar que el hombre sea un factor positivo en tu vida. Y que sea un hombre que aporte valor en tu vida y que no tenga muchas banderas rojas. Espero que ayude. Va con amor. Curso completo. Link en perfil. Universo femenino exclusivo para mujeres. Esto es algo que la mayoría de las mujeres no entienden de los hombres. Los hombres funcionamos por etapas de la vida en base a la madurez emocional que tenemos. Hay hombres que maduran más temprano. Hay hombres que nunca maduran. Los hombres que nunca maduran típicamente lo que hacen es van saltando de pareja en pareja descartándola como si fuera ropa interior que la tiran a la basura. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces intentar darle amor, intentar cambiar y madurar a un hombre a la fuerza para que te dé el nivel de vínculo y de compromiso que tú quieres es un caso perdido. Por otro lado, un hombre que está en una etapa de la vida en la cual quiere sentar cabeza, quiere consolidar un vínculo con una mujer. Bueno, ese hombre va a evaluar las opciones que tiene y va a elegir la mujer correcta para esa etapa de la vida que tiene. Pero ese es el hombre que ya está pronto desde un punto de vista de madurez emocional. Y de nuevo, hay hombres que maduran muy jóvenes y que ya quieren eso porque tienen un proyecto de vida claro. Y hay hombres que nunca maduran y nunca llegan a esa etapa. ¿Se entiende? Espero que ayude y va con amor. Acá va un secreto de todo hombre enamorado. Escuchame bien. A los hombres enamorados nos encanta rescatar a nuestra princesa. Por eso yo siempre digo que la mujer inteligente recuerde el concepto de damisela en aprietos. Porque si tú le das el espacio a tu hombre de que te rescate, bueno, los hombres tenemos la necesidad intrínseca de sentirnos útiles en todo aspecto de la vida. Pero más en la vida de nuestra mujer. Pero acá va la clave. Escuchame bien con lo que voy a decir a continuación. No solo sentirse útil y que el hombre la está rescatando, sino también sentirse apreciado y valorado por esa mujer. Bueno, eso hace que el hombre se involucre más con esa mujer y la quiera cada vez más. Bueno, ¿tú qué opinas? Déjame ya en los comentarios. Espero que ayude y va con amor. Hombres que le dan like y siguen a muchas mujeres aún estando de novios y sabiendo que esto les incomoda a sus novias. Bueno, ¿qué opino de estos hombres? Que son hombres inmaduros, pero ¿por qué? Porque todavía no entienden el valor de su atención. La atención tiene que ser direccionada a únicamente mujeres importantes en la vida de cada hombre específicamente. Entonces, cuando el hombre no sabe esto, típicamente se desvaloriza y no logra tener esa conexión emocional realmente del siguiente nivel, por así decirlo, con una mujer importante. Y bueno, evidentemente es atención malgastada que va para mujeres que no se lo merecen. Por eso mismo, típicamente son hombres muy complacientes con mujeres externas, pero que tienen bastantes falencias y carencias en la relación. Porque la atención va a parar a otras mujeres. Pero bueno, espero que ayude y va con amor. Es una cachetada emocional, pero con amor. Secretos de los hombres revelados. Esto es algo que confunde mucho a las mujeres. Me trata como novia, pero me dice que no quiere nada serio o me dice que seamos amigos. Bueno, yo te lo voy a explicar con una analogía. No todo hombre puede, pero el hombre que puede quiere tener varios carros estacionados en su garage. Hoy quiero conducir este, mañana me parece que voy a salir conduciendo este y el fin de semana quiero tener este pronto que está aquí. Bueno, no seas un carro estacionado en el garage de un hombre. Y me preguntarás, y Andrés, ¿y por qué me escribe todos los días? Y bueno, porque el hombre tiene que chequear que las cubiertas estén prontas, que el aceite esté en el nivel, para cuando quiera conducir este carro, ¿no? Copiar, pegar, reenviar a todos los carros. ¿Y por qué me cela? Y porque quiero que mi carro esté aquí estacionado, no quiero que se me vaya a otro garage. ¿Se entiende lo que te digo? No, ojo con eso, no seas un carro estacionado en el garage de un hombre y que te utilice como un pasatiempos. Espero que ayude. Andrés Barnaza por aquí, si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí, o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta. Y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alpha, exclusivo para hombres, Universo Femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayude, nos vemos en la próxima. Chau.